Saludos, saludos mi gente, ¿cómo está? Arranca Academia de Padres. Así es. Yo tengo que arrancar este programa con un aplauso, porque así no, así no. Con esa alegría que nos caracteriza este programa de familia. Así es. Buenas saludos y a toda mi gente que está allá en su casa, un abrazo. Comienza Academia de Padres. Así es, y le damos la bienvenida formal a esta nuestra casa y a nuestra sala para compartir estos temas de interés para toda la familia dominicana. Así que usted que está sentado ahí, llame a todo el mundo, porque hoy tenemos un temazo que tenemos que disfrutar. Y no solamente eso, tenemos que tocar. Es un tema que hay que hablar en casa y en todas partes. Debemos hacer eco. Y hoy vamos a tener un tema delicado e importante, como ya dije, que es el tema del suicidio. Así es, vamos a hablar del suicidio en los adolescentes. Entonces, cómo manejamos en la casa, cómo descubrimos conductas que puedan llevar a esta condición y que quizás con el actuar de nosotros como padres podemos detener que eso no llegue a la casa o podemos mirar en alguien que esté alrededor nuestro que pueda ocurrir este caso. Vamos a hablar de eso con mucha profundidad, con una experta en el tema. Que nos va a iluminar de una manera perfecta sobre cómo, como padres, como familia, podemos prevenir que no pase eso en nuestra casa. Bueno, pues más adelante vamos a conocerla. Pero antes de iniciar nuestro programa, no quiero dejar de mencionar que por ahí estaremos compartiendo en el programa de vivencias de fe. Mañana, me recuerdan la hora a las 8, ¿no? Mañana a las 8, pues, todo ese equipo estará celebrando su quinto aniversario en Televida. Es así. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, los jueves, exacto. Gracias. A las 9 de la noche. Y nosotros, parte también de esta gran familia que es Televida, estaremos por ahí compartiendo con René, Olguita y los invitados especiales para celebrar este quinto aniversario. Así que muchísimas gracias para nosotros, nuestra invitación, Kelvin. Y para mí, pues, será un placer poder estar ahí y compartir esa gran fiesta. Eso es así. Nos unimos a esa festividad con René y todo el equipo de vivencias de fe que lo tendrán pronto por aquí por Televida. Señores, vamos a comenzar. Recuerden ustedes, Denise, desde el principio, que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Televida, Academia de Padres TV en Facebook y en Instagram. Exacto. Y por teléfono, en vivo, nos puede llamar al 809-685-4100 y compartirnos, darnos su parecer, algún tema que usted quiera que tratemos, cualquier intención, estamos aquí para servirle. Así es. Y también alguna duda para el tema de hoy. O sea, debemos de sacarle el jugo a nuestra invitada, que para eso está aquí, que con mucho cariño ha aceptado nuestra invitación para la familia dominicana que ve Academia de Padres. Así que no se mueva, que ya iniciamos. Y esto es Academia de Padres. Ya con ustedes acá para entrar en materia sobre el tema que tenemos para hoy en la academia, con una gran profesora, una maestra, que nos va a iluminar de forma muy especial, como decíamos en la introducción, con este tema, el suicidio en los adolescentes. Y es por eso que tenemos el honor de presentar el día de hoy a la licenciada Mayra Pereira Calcano, quien es psicóloga clínica, que tiene todo un background, ¿no? Y también de estudios y conocimientos, hizo su maestría en psicología en la Complutense de Madrid, estudió duelo en la Universidad Ramón Lul de Barcelona, también es presidenta de la Fundación Cuidarte y el Instituto de Psicología y Duelo, y también maneja en la unidad de psicología, de psicología oncológica, en Oncocer Santo Domingo. O sea, es una persona bastante capacitada, quien el día de hoy nos acompaña para tratar este tema delicado, y que también, señores, es parte de la familia. Claro, porque si decimos, ante todo esto que tú has mencionado, y no decimos que ella es la madre de Leslie y Carlos Torres, pues, pues, es verdad. Y Olga, Olga, no me da la encuera. Gracias a todos aquí, la madre de estos dos hermanos que queremos tanto, y que son parte también de nuestra familia. Gracias, gracias. Bienvenida Mayra, bienvenida a Academia de Padres. Gracias a ustedes por invitarme, y este, que Academia de Padres, Academia de Abuelos, porque el que bien tira a sus hijos, tiene garantizada la educación de sus nietos. Claro, y usted que tiene, ¿cuántos nietos son? Siete. Siete, o sea, ¿qué hay? Eso no se dice. Una abuela feliz. Sí, hay mucho material ahí para aportar todavía. Así es. Eso es así. Este, un tema bastante interesante, que usted tiene la responsabilidad, y me gusta mucho cuando decía antes de entrar al estudio, es algo que hay que hablarlo y que no lo quieren escuchar. He tocado puertas para que se trate en escuelas, en centros, pero todavía falta, ¿qué falta para nosotros hablar del suicidio? Conciencia. Conciencia de que es una realidad que en cualquier familia pueda haber un caso de suicidio. Decía ahorita Franklin que para que no nos pase. Yo diría que para que nos pase menos, porque aún teniendo conocimiento, ocurren. A psiquiatras saliendo de su consulta, se le suicidan pacientes. Pero no es lo mismo no saber nada que poder tener algo de conocimiento, una inquietud, para nosotros poder prevenir y poder detectar si nuestros hijos no andan bien, o si el hijo de un hermano, de un vecino no anda bien, o un compañero del colegio de un niño de nosotros no anda bien, para nosotros poder dar una señal de alarma. Es lo que pudiera ser después un problema mayor. Justo eso, aprender, es el objeto que nos motiva a tenerle acá y conocer cómo nosotros, como papá, como mamá, podemos intervenir en estos casos. Y justo para aprender, yo quiero que usted nos hable de la adolescencia. Antes de entrar al tema suicidio, esa etapa de la adolescencia, cuéntenos cómo se comportan los adolescentes, qué le caracteriza, a veces no entendemos nosotros, Denise, esa etapa tan linda de nuestra vida. Especial que nuestro programa se va a inclinar a ese grupo, de esa población, que es de interés como padres que somos. Bueno, pues la adolescencia es el periodo de la vida, que comienza cuando termina la infancia, comienza con la pubertad, hasta el inicio de la adultez temprana. Y que es considerada por muchos especialistas como un periodo de la vida donde hay muchos tormentos, mucho estrés, muchas pasiones. ¿Cómo que edad en números? Entre 10 años y 22 años. Donde hay muchas pasiones, donde hay muchos desengaños, y sobre todo donde hay mucho desafío de la autoridad. Entonces, podríamos decir que en la adolescencia temprana, que es entre los 10 a 13 años, el muchacho está pasando por un periodo de duelo. ¿Así también hay un duelo ahí? Claro, claro, porque hay cambios en su cuerpo que él no sabe por qué le está ocurriendo. Ya afortunadamente con las redes ellos buscan, pero mal buscan, porque hay información que ellos no manejan. Lo cierto es que el muchacho no se siente bien a veces con su imagen, que tiene una autoestima muy baja, que no tiene conciencia de lo que le está ocurriendo, aún hace mal uso de su cuerpo, no tiene la conciencia de lo que está ocurriendo con ellos, y que en cuanto a toda su afectividad, también la tiene desorganizada, porque es un muchacho que está irritable, que a veces no sabe lo que quiere, no tiene una voluntad consolidada, o sea, que dice sí porque sí y no porque no, que confunde lo que es la libertad con romper las reglas, que todavía culpa mucho al otro, y somos los padres lo que realmente tenemos que ir encauzando a estos muchachos en esa edad. Esa es la primera etapa. Esa es la primera etapa. En esa etapa ellos generalmente huyen, se van mucho con los amigos, pero ¿por qué huyen? Porque nosotros los padres no les hacemos sentir que ellos también tienen su espacio, entonces ellos no se sienten que están ni con los grandes ni con los adultos, y cuando se acercan a un círculo de nosotros y cometen algún, vamos a decir, no disparate, sino no dicen las cosas como son, el padre lo humilla y ese muchacho huye y se siente aislado, y donde siente que tiene un medio que lo ayuda, que lo comprende, bueno, sus amigos, cuando realmente nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle a desarrollar su juicio crítico, decirle, no, papá, mira, como tú lo dijiste, no es así, es de tal o cual manera. Entonces ese muchacho, donde se siente entendido, aún esté hablando de un disparate, es con el grupo de amigos, pero realmente no debe ser que ellos solamente sientan que cuentan con sus amigos y que no tienen un espacio dentro de la familia. Efectivamente. Entonces ahí entiendo que es oportuno los grupos, por ejemplo, de parroquia, los grupos de adolescentes, los grupos de ligas deportivas, que unen a estos grupos de edades y que ahí encuentran un espacio, entonces donde ellos se sienten a gusto, se sienten tan bien que pueden... Sí, pero los padres tenemos que tener en cuenta que todo lo que hay que desarrollar en el niño y todo lo que hay que aclarar en el niño no deben ser los amigos. Porque en esa edad el muchacho tiende mucho a seguir conductas de los demás. Entonces somos nosotros los padres los que tenemos que guiarlos. Pero si nosotros no estamos guiando y haciendo que estos muchachos internalicen valores, ¿qué ustedes creen que ellos van a hacer? Que van a copiar lo que ellos ven fuera. O sea, siempre los grupos son buenos y los apoyos son buenos, pero sí, lo mejor es lo que sale de casa. Así es. A ustedes que nos están viendo, recuerden nuestro teléfono, 809-685-4100. Así que todas las llamadas vamos a escuchar a licenciada Mayra y ustedes vayan anotando sus preguntitas ahí, pero inmediatamente que la tengan, no duden en llamarnos que estamos aquí para escucharles. Vemos que esta adolescencia va desde los 10 a los 22 años. Caramba, cuánto dura, cuánta desesperación. Los padres no ven el final del túnel. ¿Cómo podemos ver o cómo van maturando nuestros adolescentes? En esa guía que los padres podemos darle a los muchachos, ellos tienen un intento de su maduración. Cuando nosotros bien dirigimos a los hijos, cuando los creamos en valores, cuando su autoestima es una autoestima sana, basada en lo que ellos son como personas, que no en lo que tienen, es un muchacho que puede tener una buena maduración. ¿Cómo ayudamos nosotros como padres a eso, Mayra? Haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, cuando un hijo viene y se nos acerca a nosotros y nos va a dar un abrazo, ¿qué decimos nosotros cuando es adolescente? A ver si lo recuerdan. O la persona que está ahí. O sea, este huevo quiere salir. Porque no sabemos que este muchacho ahora mismo tiene una situación de enojo y ahorita va y se te acerca porque ellos no saben manejar sus emociones. Lo que tienen que hacer los padres es comenzar, el padre que tiene adolescente, comenzar a ver cómo se comporta un adolescente y por qué, para poderle guiar. Entonces, en la maduración, la primera maduración, ese muchacho que interioriza todos sus valores, se siente bien con él mismo y bien en la sociedad, no va a tener ningún problema. Pero hay un segundo grupo. A ver, ¿cuál es ese? Ese segundo grupo tiene muchos problemas porque comienza a seguir patrones de los amigos. A seguir patrones de los amigos y se hipotecan. Cuando esos amigos desaparecen, ese muchacho se siente perdido. Que se hipotecan. Se hipotecan porque hoy me parezco a ti, mañana me parezco al otro. Llego un artista y eso es lo que sigo. Entonces, no tienen una identidad propia. Hay un tercer grupo que, wow, ese tercer grupo verdaderamente tiene muchos problemas porque dilata su maduración. Y hoy no quiero esto y yo no quiero madurar, no sé lo que quiero. Y vive constantemente cambiando de hobby. No tiene nada definido en su vida y así mismo se hace un adulto y va dejando tres, cuatro, cinco carreras y a veces la termina. Hace maestría, hace doctorado, pero es una persona que tiene miedo a la vida. Sí. Y todavía a los 30 años, aunque tengo un doctorado y una maestría, estoy viviendo en casa de mis padres y sigo usando la tarjeta de mis padres. Excelente. Entonces, creo que hay un cuarto grupo. Un cuarto. Ese cuarto grupo lo vamos a ver después de la pausa. Perfecto. Porque ya tenemos marcada una pausa para los comerciales que están por ahí y luego entonces venir con ese cuarto grupo de adolescentes y entrar al tema del suicidio. Así es. Y ustedes vayan identificando a qué grupo va perteneciendo su adolescente para a partir de ahí entonces ir entonando con nuestro tema. Manténganse en sintonía. En sintonía vamos a una pausa. Esto es Academia de Padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!